¿Te acordás cuando nos acusaron de estar sembrando el pánico? ¿Cuando nos apuntaban en los grandes medios de comunicación por estar fabricando una campaña del miedo? Bueno, en 80 días de gobierno de la alianza Cambiemos se pincharon todos los globos. Pareciera incluso que nos quedamos cortos con lo que te anticipamos. La impostura careta de un puñado de chetos elegantes que vienen a gobernar el país con alegría y unidad se derrumba ante cada medida que toman la banda de gerentes que asaltaron el Estado Nacional. ¿Por qué son eso? Un puñado de gerentes de las principales multinacionales y grupos económicos que operan en el país que han loteado del Estado Nacional para poner al servicio de los intereses de sus grupos económicos la economía argentina. ¿Crees que repasemos las medidas que tomaron? Devaluación de la moneda en un 60% de su valor. Eliminación de retenciones a las patronales agroexportadoras. Liberalización de las importaciones. Eliminación de retenciones a las mineras y a techint. Emisión de bonos de deuda para saldar los intereses con los fondos buitres. Límites en la paritaria. ¿Seguimos? Silenciamiento de las corridas especulativas en los precios al consumidor. Despidos masivos en el Estado. Clausura de programas sociales. Eliminación de la obra pública, generadora de empleo popular y cooperativo. Tarifazo en los servicios. Y son algunas, ¿eh? Son las primeras medidas de gobierno. Y con ellas se materializó la transferencia más brutal de recursos que conociera nuestra historia. Desde el bolsillo de los trabajadores, los jubilados y los más humildes de la Argentina. A un puñado de 25 grandes empresas que controlan hoy los destinos económicos del país. Todo en 80 días. Parece que se olvidan que lo que mata de las balas son su velocidad. Pero ojo, ¿eh? También ahí está su problema. 80 días alcanzaron para moldear las formas del saqueo programado para la Argentina. ¿Sabías que Sun Tzu, un general de la región de Wu, en China, un paquete de años antes de Cristo, enseñaba que cualquiera que tenga forma puede ser definido. Y cualquiera que puede ser definido, ¿sabes qué? Puede ser vencido. Las formas prepotentes, el blindaje mediático y la exacerbación del odio hacia el otro, terminan de definir al gobierno nacional como una banda de saqueadores que han decidido asumir a las mayorías populares como sus enemigos a vencer. El enemigo se ha definido, pues. Y nos exige a nosotros que asumamos frenarlo. Que nos organicemos para vencerlo. La detención de Milagro Sala, los masivos despidos frente al Estado, nos han empujado nuevamente a la calle. A reconocernos en un campo popular en el que el nuevo paradigma de oficialismo y oposición vuelve a encontrar actores que parecían antagónicos como parte de una misma anatomía. Es necesario forzar nuestra inteligencia para comprender este nuevo escenario. De reconocerse parte de un mismo campo con aquel que sembramos 12 años de desencuentros. Porque el enemigo nos exige, ¿sabes? Nos exige. Nos exige ordenarnos en el mismo lugar del campo de batalla. Sin perder identidad, claro. Ser capaces de estremecer con el grito será la tarea de un conflicto al que lo depara ser silenciado, estigmatizado y ocultado. ¿Por quién? Por un pensamiento único que se reconstruye para desconocernos. Aportar a ser capaces de resignificar al peronismo en esta etapa histórica será un humilde aporte de esta oveja negra. Ese movimiento indómito, invencible, que atraviesa nuestra historia en los últimos 70 años, exige resignificarlo para comprender que se encuentra transformado, que se encuentra destinado a transformarse en la Argentina en el hecho maldito de la restauración neoliberal. Ahí estaremos, siempre. En el lugar de donde venimos. Del que nunca pensamos irnos. Allí donde viven los descamisados de nuestra patria. Ahí donde esperamos el momento de brotar nuevamente en conflicto. Nos simpatiza el quilombo. Claro, vamos a ser honestos. Somos como aquel cordero que aún atado no aceptaba la mansedumbre. Somos como aquel cordero que estremeció con el grito cuando el fuego crezca quiero estar ahí. Amén. Amén.